¡Hola mis reyes y reinas! ¿Cómo estáis, cómo estáis, cómo estáis, cómo estáis, cómo estáis? Hoy vengo a estar un poquito, un poquito, un poquito más cerca de todos vosotros Porque os traigo un vídeo con afirmaciones positivas Y un face, 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 face Tachín, 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 tachín Tachín, 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 tachín Estamos ya en septiembre y ya estamos en una época de cambio De nuevos comienzos De nuevos comienzos De nuevos comienzos Con septiembre ya empieza a llegar el otoño Y ya sabéis que eso significa Dejar Atrás 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 Todo lo malo Para dejar espacio A todo lo nuevo Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Lo nuevo Es decir Acerca de que Muchas veces No nos tratábamos bien Nos hablamos Muy mal Y eso también implica Que nuestra actitud Vaya en nuestra contra Nuestra contra Nuestra contra Nuestra contra Y eso Y eso Y eso Y eso No lo podemos permitir Muchos de Vosotros también Me dijisteis cosas maravillosas Acerca de Lo acompañados Que os sentíais Cuando Yo hablaba con vosotros así Porque para mí El ASMR Implica eso El estar Ayudando a quien lo necesite Y acompañándoos Y haciéndoos sentir Tan valiosa O tan valiosa Como realmente sois Además Después de Este año Que está siendo Como un poco caótico También No estamos Terminando De arrancar Siempre siguen Quedándose cosas Ahí Enquistadas En Enquistadas Y hay que Cogerlo Todo 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 Para empezar Con muy buen pie Por eso También vengo A intentar Ayudaros En caso De que No estéis pasando mal Estéis Experimentando Alguna situación Que os está Superando Cualquier Situación Que os esté Superando Porque muchas Veces Que incluso Nosotros Mismos Nos negamos A Disfrutar Incluso De esa Tristeza De la que También Tenemos Derecho De disfrutar Y me refiero A que Muchos De vosotros Seguramente Quizás Estéis Preocupadas Por este Nuevo Curso Porque La universidad Vais a Escoger Este año Porque Me voy Del trabajo Porque No estoy Contento Contenta Porque No sé Así Así Y Esas situaciones Os tensan Y os ponen algo más nerviosos O nerviosas Y no pasa absolutamente nada Es Super natural También tenéis que pensar Que Sus nervios Os tienen que servir Para tirar hacia delante ¿Cuántas veces hemos pensado En el pasado Que no íbamos a poder Continuar De aquella situación Tan complicada 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 Y al final Sí que salimos Y ahora estamos Contentos Y felices 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 Es muy fácil Es muy fácil Decirlo Y muy difícil Hacerlo Pero Cada paso Cuenta Ya sabéis Que Creo que Os lo enseñé Además En mi primer vídeo De ASMR Que hablaba Sobre Luis G Luis G Luis G Que Ella decía Que no pasa Absolutamente Nada Si hay algún Problema O alguna Situación En la que Te veas Superado O superada Porque Estás haciendo Todo 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 Así Eso es De la mejor Manera Que sabes Con todo Lo que sabes Ahora Y con todo Lo que te ha Ocurrido Hasta ahora Mirad Ayer Y los que me Seguís Por Instagram 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 Lo sabréis Estoy volviendo Como a enamorarme De las series Y las películas Porque a mí Mucha gente Se metía conmigo Porque me encantaba Comentarlas Me encantaba Escribir Nuevas Versiones De esas películas Y de esas series Me encantaba Ser esos personajes Reimaginarme Que estaban En situaciones Totalmente Extremas Y aquello Hizo Que me Retrayera Hacia adentro Que me Retrayera Hacia adentro Que me Retrayera Hacia adentro Y que no Pudiera Seguir Desfrutándolo Tanto Como a mí Me gustaban Porque Ya tenía Que estar Vigiendo Ya tenía Que estar Dudando De si Lo que Hacía Iba a Gustar O me Iba a Gustar Porque tenía Que encajar Que es una Palabra Que odio Con todas Mis ganas Porque nos Nos pone En una Situación En querer Entrar En Un Molde Que quizás No es Para nosotros Y eso Está Muy bien Ahora me doy Cuenta De que Esa Diversidad Ese ser Diferente El bicho Raro Que llamaban Por aquel Entonces Es lo mejor Que me ha Ocurrido Y he tenido Suerte De nacer Así Y otras Personas No Así Que Gracias Por ser Como eres Gracias Por no Cambiar Por ser Así De verdad Por ser Como eres Por no Cambiar Y claro Que hay momentos De duda Y de Situaciones Que nos Hacen Dudar De nosotros Mismos Y que creemos Que no podemos Con ellas Porque Nos han cogido Por sorpresa Pero eso no es así Porque todo lo trabajado Hasta el momento Sigue Estando Ahí Sigue Estando Ahí Y este Pensamiento Es lo que quiero Traeros El que quiero Traeros Hoy Yo quiero Deciros A todos Los que me Veis Aquello Que a mi Nadie me dijo En su momento Aquello Que para mi Hubiera sido Muy 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 valioso Y fundamental 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 Para seguir Creciendo Y no pasar Por algunas Malas Rachas Que pasé Hace unos Cuantos Años Así que Voy a ver Si te quito Alguna De esas Situaciones Deja un Pensamiento Negativo Que está Haciendo Que absolutamente No continúes Que te está Atascando Y que no Vamos a dejar Ahí Porque lleva Mucho Tiempo O porque Queremos Salir De ahí Vale Vamos a ir Con Este Tiempo 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 Eres valiosísimo, valiosísima Y que nadie te diga lo contrario Eres tu mejor versión Eres tu mejor versión Radiate de cosas que te gusten, que te gusten, que te gusten Y házselos a ver a la gente Demuestra todo lo que sabes Y así brillarás con luz propia No dejes que ninguna oscuridad ajena Ajena, ajena, ajena Te apague por completo Te apague por completo Porque no merece No merece, no merece, no merece La pena, la pena, la pena Además Lo bueno de estas situaciones En las que no sabemos Cómo continuar Por dónde ir Por dónde no ir Por dónde salir Por dónde no salir Nos retan Nos retan Nos retan Aquí encontremos Aquí encontremos una forma creativa Creativa, 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 creativa De hacerlo Yo por ejemplo Mismamente Cuando todas estas cosas me pasaban Lo que tendía a hacer Y de hecho sigo haciendo a día de hoy Es a escribir Escribir, escribir, escribir Escribir, escribir 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 Todo lo que tengo en la cabeza Absolutamente todo Sin ningún Sentido concreto O sea, sin ordenar las ideas en mi cabeza Porque en el momento En el que las pones en el papel Se ordenan solas Y eso hace que tú Desde fuera Desde fuera Puedas verlo con mucha más claridad 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 Ya te veo muchísimo mejor ¿Verdad que sí? Aquí ahora no tienes tanto miedo Todavía sigues teniéndolo Pues te voy a dar un secreto Una vez Me contaron Que el miedo El miedo El miedo Es una de las emociones Más poderosas Que los humanos tenemos ¿Sabes por qué? Porque por un lado Nos ponen alerta Y sí que en muchos momentos Puede que Ese el freno de mano Y no podamos continuar Y no podamos continuar Y no podamos continuar Pero lo bueno del miedo Es que nos hace correr más Rápido 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 Saltar más alto Más alto Más alto Más alto Y llegar a los sitios Mucho antes En verdad El miedo Es un superpoder Que tenemos que saber Aprovechar 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 Porque gracias A este miedo Somos capaces De lograr cosas Que creíamos Inalcanzables 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 Y lo inalcanzable Solo cuesta Un poquito más Que nadie Os diga Lo contrario Porque eso No es así De hecho Y así ya con esto Termino Para que no se haga Muy largo El vídeo Creo que Una de las maneras Más importantes De creer En todo esto Es que yo os cuente Mi propia experiencia 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 Personal Ya sabéis que Estudié arte dramático Y bueno Aparte que tuve que luchar Con muchas opiniones Que No eran para nada No me ayudaban A continuar A seguir Hacia adelante Lo único que hacían Era agarrarme Y echarme para atrás Bueno Me lancé A por ello Porque dentro de mí Sabía que era La decisión Correcta Y con ello Aprendí muchas cosas Porque En este camino Todo el mundo Me decía Que Iba a ser muy complicado Que todo Iba a ser difícil Que esto No lo iba a conseguir Que no lo iba a lograr Y os diré Que nada más Salir de la universidad O sea Yo terminé la universidad En el 2018 Pues En ese septiembre Empecé a escribir Una obra de teatro Porque yo confiaba En mis facultades Aunque me dijeran Que no Que había gente Mucho más guapa Gente mucho Más alta Gente que valía Mucho más Y yo Pasé de todos Esos comentarios Y un año Más tarde Estaba Estrenando 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 Esa misma obra De teatro En una sala De Madrid Agotando Todas las entradas Los tres días De función Así que El tiempo Puso A cada uno En su lugar En su lugar En su lugar De hecho Fue una de las experiencias Más enriquecedoras Que he tenido nunca Y de hecho Gracias a eso Sé que confío Más en mí Y en lo que yo Puedo hacer Y por eso Ya sé Que hay comentarios Que no voy a escuchar Porque si no No haría nada De lo que estoy haciendo Y si no No estaría hoy aquí De hecho También hubo Mucha gente Que me dijo Que por qué Hacía ASMR Que por qué En otra cosa Que esto No le iba a gustar A nadie Que esto No iba a llegar A ningún lado Y si yo hubiera Hecho caso A todas esas personas A todas esas personas Hoy no seríamos De esta comunidad Tan bonita Que tengo Que habéis creado Vosotros Y que a mí Me maravilla tanto Y que no Y que no sé Cómo agradeceroslo Gracias Infinitas De verdad Me parece Una manera Muy bonita De terminar Que espero Que con todo esto Mañana Puedas levantarte Con mucha más energía Con mucha Más Energía Energía Con una sonrisa De oreja A oreja Y que puedas Continuar Con tus sueños El principito Que es uno De los libros Que todo el mundo Conoce Ya decía Haz de tu sueño Una realidad Y vive con ello Así que A soñar bonito Y a cumplir los sueños Y a cumplir los sueños A chapí Y a cumplir los sueños Gracias.